Juez Galvez detalla evidencias de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y financiación electoral ilícita. Grupos campesinos protagonizan marcha contra la corrupción en la capital. Presidios reconoce negociación con Reos para retomar control en Pavón. Dos atacantes del EI asesinan a sacerdote en Francia. Buenas noches desde la sala de redacción de Prensa Libre. Les saluda Luis Velázquez en este martes 26 de julio, fecha en la cual el juez Miguel Ángel Galvez finalmente concluyó con los argumentos previos a emitir una resolución de la audiencia de primera declaración del caso denominado Cooptación del Estado. Será mañana cuando finalmente se conocerá la mencionada resolución. El juez Miguel Ángel Galvez retomó la audiencia para leer su resolución por el saqueo al Estado de Guatemala, caso en el que se acusa a 57 personas, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Luego de analizar por tres días las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el presidente del juzgado B de mayor riesgo abandonó la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia y citó para este miércoles 27 de julio para oficializar la resolución. Entre sus argumentos que comenzaron el pasado jueves, el juzgador dijo que existen evidentes indicios de la participación de los imputados de los que les acusa la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que actúa como creyente. Galvez hizo referencia, entre otros, a delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y financiación electoral ilícita cometidos por miembros de la red en el caso denominado cooptación del Estado. En otro orden de noticias, grupos campesinos cumplieron con marchas contra la corrupción en la capital. Estas acciones provocaron caos vial en diversos lugares. Desde tempranas horas de este martes, grupos de campesinos aglutinados en organizaciones campesinas protestaron en la ciudad capital en contra de la corrupción gubernamental. Los grupos convocados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, y el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, comenzaron a organizarse desde las 5 de la mañana y comenzaron la movilización a partir de las 7, para terminar al filo del mediodía en la Plaza Central. Cientos de personas comenzaron la manifestación a pie desde cuatro puntos de las principales arterias capitalinas hacia el Palacio Nacional de la Cultura. Sin embargo, durante el recorrido, que duró cuatro horas, algunos grupos tomaron desvíos para presentar quejas particulares a otras entidades, como el Fondo Nacional de Tierras en la Zona 9 y el Congreso de la República en la Zona 1, donde pidieron la renuncia de los 15 diputados que enfrentan antejuicio por corrupción. CODECA también respaldó el trabajo de la CICIG en el país y al juez Miguel Ángel Gálvez, además de rechazar más actos de corrupción en la administración pública. Con imágenes de Estuardo Paredes y Eric Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. Y para retomar el control en la cárcel de Pavón, la dirección del sistema penitenciario negoció beneficios para los reclusos. El director del sistema penitenciario, Nicolás García Fuentes, explicó este martes en una citación con la Comisión de Derechos Humanos, que pactó con reos la entrega de celulares, armas, objetos ilícitos e información sobre lo ocurrido en la granja penal de Pavón, que causó la muerte de 13 reos la semana pasada, incluido el capitán Bayron Lima. García Fuentes dijo que a cambio se regulará el sistema de visitas y se les entregarán insumos a los privados de libertad para su reinserción laboral. Sin embargo, esta medida fue criticada por la Comisión de Derechos Humanos. Con imágenes de Pablo Raquec, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. Una serie de hechos violentos se registraron este martes. El resumen a continuación. Vecinos y feligreses se mostraron extrañados y no podían creer que en la puerta de la iglesia La Recolección, ubicada en la tercera avenida y tercera calle de la zona 1 capitalina, hayan matado a golpes a un hombre y que se presume también pudo haber sido ultrajado. Por los documentos encontrados en el interior de una mochila que estaba junto al cuerpo, fue identificado como Rigoberto de Paz de 49 años. En el mercado Jocotales Chinautla fue localizada la cabeza de un hombre de unos 25 años aproximadamente, que se presume corresponde al cadáver decapitado ubicado en campos del mismo municipio. La víctima se presume que es un presunto pandillero del barrio 18. Un piloto de bus de la ruta 66 fue asesinado con arma blanca en la primera calle y segunda avenida Colonia Sabana Arriba, zona 17. La víctima fue identificada como Ronald Orlando Molina Rosales, de 30 años. Con información de Bayron Vásquez e imágenes de Erick Ávila, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott. La afluencia de personas ha sido masiva en el sitio turístico Semuc Champey, luego que la semana pasada fuera reabierto al público. De acuerdo con información de autoridades, unos 853 turistas visitaron el fin de semana último el sitio turístico Semuc Champey, en Lanquín, Altavera Paz, donde los visitantes indicaron que la visita fue agradable, sumado a que en el lugar existe seguridad. La cantidad de elementos para resguardar esta área es entre 10 a 20 elementos. Eso es lo que estamos manejando. Si hubiera necesidad, se incrementaría. Esta belleza natural permaneció ocupada por pobladores desde septiembre del 2015, pero recientemente las autoridades retomaron el control del lugar para reabrirlo al público. El guía turístico Anselmo Isaías Rash comentó que debido a la protesta que se registró, los turistas viajaban a otros lugares, pero ahora la afluencia de personas ha aumentado. Salubristas se manifiestan frente al área de salud de Retaluleu, quienes indicaron que la protesta también se extiende hacia los puestos de salud con el fin de presionar a las autoridades para que los doten de insumos. Carola Fuentes, paciente, pidió al gobierno que atienda las peticiones de los manifestantes, ya que los afectados son los pobladores. En tanto, William Méndez, director del área de salud, indicó que han dialogado con los inconformes con el fin de buscar solución al conflicto. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En las notas del mundo, le comento que el asesinato de un sacerdote en una iglesia en Francia ha causado consternación. Francia. Un cura fue degollado este martes en una pequeña iglesia del noroeste de Francia. Un nuevo ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico que sume al país en el desconcierto y estupor solo 12 días después de la matanza de Niza. El ataque supuestamente fue en respuesta a llamados a atacar países de la coalición internacional que combate el Estado Islámico en Irak y Siria. Polonia. La fiesta de los jóvenes católicos de Crocovia no se detuvo pese al asesinato de un cura dentro de una iglesia en Francia, un acto que el papa Francisco condenó con fuerza en la víspera de su llegada a Polonia para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, para evitar todo tipo de riesgo de atentado, la ciudad, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, ha sido blindada con unos 20.000 policías, además de varios helicópteros. Emiratos Árabes Unidos. Volando día y noche sin provocar ruido, ni contaminación, ni utilizar otro combustible que no fuera la energía del sol, el avión solar Impulse 2 completó este martes su histórica vuelta al mundo. Hemos volado alternándonos con André 40.000 kilómetros sin combustible y ahora la demostración está hecha. Quiere decir que el resto del mundo debe ir más allá. Una hazaña que abre nuevas expectativas tecnológicas. El avión había despegado para la 17 y última etapa el domingo último desde Egipto. Para Prensa Libre Hoy reporta Fernando Mácsú. Nuevamente gracias por su preferencia. Recuerde que a través de las diversas plataformas de Prensa Libre usted tiene lo más destacado de Guatemala y el mundo. Feliz noche. Prensa Libre cheese. Gracias por ver el video.